Hom, 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 hom ERA, ERA, ERA ERA, ERA ERA Com, 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 Com 평 jakie te puesta que entran al corral Prens una Shona Prens otra носita Prens otra Prens otra Tiren una Shona Miren al corral La paca por ganado que cargamos el día de hoy Pura calidad, amigos De charolados Vean los machos Toros de más de 500 kilos Qué chula de ejemplares Las vaquillas, las hembras gruesísimas Muy, muy finas Se van hasta el Estado de México Aquí andamos en Michoacán Y primeramente Dios, se van a ir hasta el Estado de México Estos animalitos, vean nada más qué chulada Ahí están Puro fresno, puro pino, vean Qué chulada Andamos en el Estado de México Valle de Bravo Más que chulada de árboles Y Tres de la tarde Catorce grados centígrados Más que chulada de árboles Más que chulada de árboles Chulada de paisajes Aquí en el Estado de México Temperatura ambiente 15 grados centígrados Cielo nublado, amigos Muy, muy fresco Aquí la altitud Supera los dos mil metros Sobre el nivel del mar Y el día de hoy vamos a bajar Las seis vaquillas charolas Y los dos Cementales Vamos a entregarlos A su nuevo propietario Que nos contactó Desde el Estado de Chicago En Estados Unidos Y vamos a hacer entrega De estos animalitos Sanos y salvos Con la bendición de Dios Vean nada más qué chulada de paisajes Puro cedro Puro pino Fresco, fresco El ambiente Ahí quedan ya Ahí están sanos y salvos Entregados Seis vaquillas y Ocho Ocho Seis vaquillas y dos toros Ocho animalitos Entregados Sanos y salvos ¿Cuánto? ¿Seis de salvos? Sí Dos machos Ahí están Ahí quedan ¿Es para que les hicien de comer?